Y apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre y la ilusión de ver al niño Y quiero hacer una fiesta para llevarte un presente cantando con todo el alma Abrir puertas y ventanas, invitar a los amigos y que se forme una parranda Volverán las navidades, con la música del alma Que se lleva la tristeza, que se alegra a los hogares con su canto de esperanza Volverán las navidades, como por aquellos tiempos Una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste, porque el niño Jesús quiere jugar contigo Te vamos a cantar, nos vamos a arrullar Y no te pongas triste, porque el niño Jesús vino a curar tus penas Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena Voy a dejarle al pasado la justicia, los rencor, los sueños que se perdieron Y juntos en un abrazo, recibir las bendiciones que no tiene el año nuevo Volverán las navidades, con la música del alma Que se lleva la tristeza, que se alegra a los hogares con su canto de esperanza Volverán las navidades, como por aquellos tiempos Una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste, porque el niño Jesús quiere jugar contigo Te vamos a cantar, nos vamos a arrullar Y no te pongas triste, porque el niño Jesús vino a curar tus penas Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena Para mi viejo querido Rafael, allá en Venezuela Los gaiteros reales para todo el mundo Ánimo mis paisanos, que pronto estaremos juntos de nuevo Seguirán a la estrella de Belén Llegarán para conocer al rey Emanuel De regalos los reyes le traerán De la tierra regresar Y no te pongas triste, porque el niño Jesús vino a curar tus penas Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena Después de celebrar, me quedaba dormido Debajo de mi cama y estaba un regalo pa'l niño